No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amarte Porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amarte Porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te padre Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede amor Así se puede amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras Serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se Mundo se Mundo se Quiero que el mundo se Una mi amor Quiero que el mundo se Mundo se Mundo se Quiero que el mundo se Una mi amor Se Una mi Amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Allá no me vieron Ni el amor Nuestra tierra Ni el caballo Por la sierra Allí me voy Las estrellas Y la luna Allá me dicen Donde voy Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay